Así te digo, Vaselina, Timbiriche, ¿en qué piensas? Un sueño, o sea, un sueño, éxtasis. Yo tuve la oportunidad de ver un ensayo y me emocioné hasta las lágrimas. Entonces estoy de verdad feliz de ver qué es lo que Alex Gou y Armando Reyes lograron con esta producción apoteósica. Porque aparte de tener a Timbiriche, a todo Timbiriche aquí, yo sé que faltan elementos, pero tienen grandes talentos en ese escenario, un ensamble de impacto, lo sé porque tengo amigos míos ahí, y la genialidad de Armando Reyes y Alex Gou, siempre que se juntan, pues hacen cosas gigantes. Entonces creo que esta producción sí nos va a volar la cabeza a un nivel que no podemos creer aún. Ya mencionaste a Gou y estuviste en Mentiras. ¿Cómo te sentiste? Estoy feliz, me quedan dos funciones todavía. Entonces si no... ¿Por ahora o definitivo? Por ahora. Siempre, mira, ¿sabes qué pasa? Que siempre digo definitivo, y siempre sale algo y uno regresa siempre a los lugares que ama. Entonces yo no estoy cerrada a hacer más funciones, pero por ahora solamente son 10, me quedan dos, entonces estoy feliz. Ese personaje ha sido hermoso y me ha recibido de manera increíble. La gente también, entonces estoy feliz. ¿Qué retos has enfrentado ahí? Pues mira, para empezar, tener la oportunidad de compartir cada función con diferente elenco. Nunca es el mismo elenco, entonces de cierta forma tú no puedes ensayar. ¿Y cantando en vivo? Y cantando, cantando en vivo todo, no hay nada secuenciado. Y tienes a una Itzaterán, a una Paula Escalera, no sé, todas ellas son impresionantes, entonces te las cambian cada función, entonces eso te renueva como artista. Y tienes que, aparte mi personaje de Yuri es muy alto, es demasiado alto, tiene canciones muy agudas y todas son belteadas, entonces tienes que estar todo el tiempo preparándote para llegar al nivel. Entonces sí ha sido un reto brutal. ¿Cómo has hecho para esas notas? Porque la garganta uno te escucha cantar y se te sale súper bien, pero uno hacerlo le cuesta. Pues mira, practico, no dejo de practicar, uno no debe dejar de estudiar. Obviamente trato de dormir mucho, para mí lo mejor que puedo hacer es dormir demasiado y de esa forma llego fresca a la función. No comparado con mis compañeras que hacen cuatro funciones de mentiras a la semana. Yo me acuerdo cuando hacía aquí de José que hacía cinco y el músculo se acostumbra. Al principio te cuesta un poco de trabajo, pero es cierto que el músculo si lo cuida se acostumbra a tirar, entonces por esa razón no me ha costado tanto trabajo. La parte actoral, yo creo que es lo más difícil porque tienes que mezclar las dos y aquí es mitad y mitad, actuación y cantar. Pero ha sido un reto de divina. Mitad, mitad y con público en vivo, cantando en vivo, la adrenalina. Hay varias yuris, se van rotando y a veces la gente en redes ataca desde una cuenta falsa. ¿Te han llegado a comparar con las demás yuris? No comparar, sí he visto dos comentarios por ahí, porque aparte te etiquetan y te metes y ya sabes, es una cuenta con un duende y cero seguidores, entonces siempre digo, pues es alguien que no se atreve a decírmelo de frente. Y también si no les gusta mi yuri, están en todo su derecho de decir, me gusta más tal, creo que para eso hay tantas. Yo simplemente lo tomo como aprendizaje y como escuela, el hacer cada personaje para mí es escuela, aprendo y ya está. Lo hago desde el fondo de mi corazón. ¿Respondes esos malos comentarios? No, jamás, no me engancho. De hecho, a veces me dicen, ¿por qué no te metes? A veces no me meto a Instagram, estoy como en otro lugar y se me olvida meterme. Entonces, estar ahí viendo por salud mental, no lo sé. En conferencia, Alejandro dijo que posiblemente, después de las 12 funciones que tienen o de las 12 temporadas, va a haber un cambio de elenco. ¿Estarías dispuesta a castear para ser parte de Vaselina? Todo lo que haga Alejandro Góe es hermoso y brutal y siempre que él me invite, estaré ahí, siempre. Me invitó a Mentiras y estuve en Mentiras, entonces siempre, siempre, siempre voy a ser parte. Cuando él lo necesite y quiera, yo voy a estar. ¿Qué personaje te gustaría? ¿Aquí? No lo sé, no lo sé. Voy a volverlo a ver ahorita y te digo después. ¿Ferca, algún otro proyecto donde te vayamos a ver este año? Por ahora, Mentiras, estoy haciendo el disco, entonces saldrá este año y tendremos gira, primero Dios. ¿Cuántas canciones tendrá el disco? No sabemos aún, vamos a ir sacando por sencillo. ¿Y gira cuando inicia? En cuanto acabe, en cuanto acabe. Pues éxitos y por favor una invitación a que estén pendientes de estos proyectos y de una vez, ¿cómo apareces en redes sociales? Estén pendientes de todos mis proyectos, estoy como Fela Domínguez en redes sociales, solamente tengo Facebook e Instagram, entonces búsquenme ahí para que me sigan en todo lo que hago. Gracias. A ti.